¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fútbol, tenis y atletismo Gol, gimnasia y ciclismo ¡Con el deporte yo crezco más! Un balón de fútbol o un disco volador En bicicleta voy con casco protector En piscina olímpica adoro nadar Cuando juego en equipo quiero ganar Aunque a veces pierdo y me pongo triste Pero entonces pienso Un sueño tú tendrás Con el deporte tú serás ¡Agilímelo! Y entreme al lobo feroz Un sueño tú tendrás Con el deporte tú serás ¡Agilímelo! Y entreme al lobo feroz ¡Argentón, pádel, hockey, balón, mano, ruta y pole! Fútbol, tenis y atletismo Gol, gimnasia y ciclismo ¡Con el deporte yo crezco más! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!